Mi barca se vio atrapada en tu playa de sueños Luego me ofreciste ser de tu paisaje el dueño Las noches han sido hermosas, los días felices El sol caribeño me ha borrado cicatrices Bendición ha sido estar preso en la blanca espuma De tu amor en esta playa de sol y de luna ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero Lo tiene en esta playa y lo llama una mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero Lo tiene en esta playa y lo está llamando una mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer Mi barca me llama a veces ahí siento el llamado De los mares que me quieren ver ilusionado Aventurándome solo entre olas y en la gloria De viejos amores que acarician mi memoria Bendición ha sido estar preso en la gloria Bendición ha sido estar preso en la blanca espuma Bendición ha sido estar preso en la gloria 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 Mi bendición ha sido estar preso en la blanca espuma De tu amor en esta playa de sol y de luna ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero Lo tiene en esta playa y lo llama una mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer 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 Ven y déjate querer